Este ministerio tan especial de cielo abierto aquí en Montenegro, en el Quindío, en la diócesis de Armenia al cumplir estos 70 años. Por eso decimos, quiero hacer una alianza contigo María, quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo, yo contigo, y yo contigo, Dios es el centro de nuestro amor. Una vez más, dos, quiero hacer, quiero hacer una alianza contigo María, quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo, y tú conmigo, y yo contigo, Dios es el centro de nuestro amor. Le damos ese aplauso a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y que ella bendiga las voces y el corazón de este ministerio de música, que nuestro obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, y todo el equipo que ha preparado su visita, les acoge con tanto amor. Les acogemos con tanto amor para hacer de esta noche una noche también de sanidad, una noche de bendición, una noche de mucha lluvia, de bendición desde el cielo, desde ese cielo abierto en gracia y en bendición. Gracias por estar aquí, queridos hijos, y antes de hacer la exposición del Santísimo, sabiendo que Jesús es el Rey de Reyes, es el centro junto con la Virgen María, yo sí quiero que ustedes ahí digan sus nombres rápidamente para dar inicio a este momento. Gracias, yo soy David, David Filo. David Filo. Yo soy Fabián Campos. Fabián Campos. Cristal Domínguez. Cristal Domínguez. Y Pedro González. Pedro González. Vamos a darles un aplauso de bendición. Entonces, nos disponemos para recibir el Santísimo Sacramento del Altar, que es en esta noche. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Hacemos primero la bendición y luego haremos la exposición con Jesús sacramental. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos permanecer en la paz del Señor. Gracias. Vengo a tu altar. Vengo a estar en tu presencia en esta noche, Señor. Vengo a sumergirme en tu corazón misericordioso en esta noche tan especial para el Quindío, para la diócesis de Armenia. En esta noche tan especial para Colombia y desde Colombia para el mundo entero. Vengo a tu altar, pues solo en tu presencia soy feliz. Vengo a tu altar, pues solo en ti, Santísimo, encuentro yo la paz. Mirando tu divinidad. La paz. Mirando tu divinidad, mi corazón se rinde, te quiero acumular, a ser uno contigo. Llevando más íntimo, mi Jesús sacramentado, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Todos, vamos a cantar todos. Vengo a tu altar, pues solo en tu presencia soy feliz. No hay otro lugar, no hay otro lugar que quiera yo estar. Pues solo ante el Santísimo encuentro yo la paz. Mirando tu divinidad, mi corazón se rinde. Te quiero comulgar, hacerme uno contigo, llevarte en lo más íntimo, mi Jesús sacramentado. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Bendito, adorado y alabado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor Jesús, estoy ante ti. Te contemplo en la hostia santa que adoramos. Gracias, Señor, porque estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, Señor, porque vienes a mi vida y le das sentido. Gracias, Señor, por esta diócesis de Armenia. Por esta diócesis que está celebrando sus 70 años. Por el Papa Pío XII. Quien el 17 de diciembre de 1952, por bula de creación, erigió esta diócesis con el nombre de Diócesis de Armenia. Extendiendo la labor pastoral y apostólica en todo el territorio del departamento del Quindío. Gracias, Señor, por todo el itinerario evangelizador durante estos 70 años. Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Por el Seminario Mayor San Juan Pablo II. Movimientos de espiritualidad y diversas experiencias eclesiales. Por las distintas y diversas realidades de pastoral que peregrinan en nuestro departamento. Gracias, Señor. Porque con todos estos ministerios, dones y carismas, queremos seguir construyendo esta iglesia sinodal. Iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. Ponemos en tus manos, Señor, la vida y vocación de los sacerdotes y obispos que ya han fallecido. De los religiosos, religiosas y laicos que han dado la vida por el Evangelio. Queremos poner en tus manos, Señor, y en tu corazón la vida y vocación de los niños, adolescentes y jóvenes. De las familias, de los adultos mayores. De tantas personas que hoy están en los hospitales o en sus casas enfermos, con enfermedades terminales. Bendíceles, bendíceles, úngeles con el bálsamo de la ternura. Ven, Señor, en ayuda de nuestra debilidad. Ponemos en tus manos y en tu corazón la vida y vocación de nuestros gobernantes, de nuestros servidores públicos, de los distintos estamentos civiles, militares, de policía, de los organismos no gubernamentales. Señor, hoy te queremos pedir que bendigas a este departamento del Quindío. Gracias, Señor, porque durante estos días, a través de la adoración eucarística, con este ministerio Cielo Abierto, podemos reconocerte, podremos descubrir tu misericordia y tu amor y comprender que nuestra misión no ha terminado. Que nuestra misión continúa. La misión de la iglesia, nuestra misión es y seguirá siendo evangelista. Señor, gracias, porque nos ayudas a entender que en la medida en que nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras vidas, se conviertan en comunidades eucarísticas, en esa misma proporción, veremos la transformación de la sociedad. Aquí estamos, Señor, para pedirte perdón por nuestras debilidades, para pedirte perdón por nuestros pecados de omisión, por nuestra terquedad, por nuestra negligencia, por nuestra falta de amor. Perdona, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestra manera de ser y por nuestra manera de pensar, olvidándonos del Evangelio, olvidándonos del mandamiento del amor, y muchas veces apartándonos de ti y dejándonos absorber de las seducciones del mundo. Hoy, Señor, queremos emprender nuestro retorno a la casa paterna, como lo hizo el hijo pródigo, para sentir un abrazo de amor, de misericordia y de perdón. Abrázame, Señor. Úngeme con el aceite de la misericordia. Señor, como los discípulos de Maús, hoy queremos decirte en esta comunidad parroquial de San José de Montenegro, quédate con nosotros, Señor. Quiero invitarte a ti que estás aquí, viviendo esta experiencia de adoración eucarística, siente el paso de Jesús por tu vida. Él está pasando por aquí. Está tocando las puertas de tu corazón. No lo dejes pasar de largo. Porque Él está pasando quizás en la noche de tu dolor. Está pasando en la noche de tu sufrimiento. Tal vez esta noche, algunos de los que estamos aquí, estemos viviendo momentos de amargura, de soledad, experimentando la frustración o la intolerancia. No dejes pasar de largo a Jesús e invítalo a subir a la barca de tu corazón para que amaine la tempestad. Si esta noche estás aquí y te sientes bien, si hay tranquilidad, serenidad, calma, paz, simplemente dile al Señor, Señor, gracias. Bendícenos, Señor. Bendice esta comunidad parroquial. Bendice esta diosa sin de Armenia. Bendito, adorado y alabado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado. Quiero invitarles para que en esta adoración eucarística pensemos también en la bienaventurada Virgen María. Porque María se convirtió en el trono de Dios. Y ella nos enseña la fidelidad, la alegría y la humildad. Que como ella podamos decir sin miedo, sin temor, hágase en mí según tu palabra. Digamos todos. Hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bendícenos, Señor. Aquí estamos porque queremos cantar. Hoy quiero cantar como signo de tu amor. Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Estamos delante de ti. Con estos hermanos nuestros que desde México quieren venir a compartir ese canto de adoración y alabanza. Reconociendo tu presencia única y real. Reconociendo tu presencia inspiradora. Tu presencia que fortalece, que sana, que libera. Tu presencia que nos anima a dar una respuesta de amor decidida como este ministerio de música. Cielo abierto, lo hace por donde quiera que vaya. Señor, recibe nuestro canto. Nuestro canto que se hace adoración en esta noche y alabanza. Recibe nuestro canto que se hace en esta noche una plegaria, una súplica, un clamor con estos hermanos mexicanos por el pueblo del Quindío, de la diócesis de Armenia, de Colombia y desde aquí por el mundo entero que necesita de ti, Señor. Hoy quiero cantar como signo de tu amor, que inspira el corazón para adorar y contemplar el regalo de tu presencia, Señor. Estás aquí, presente en la hostia que alimenta con dulzura y engrandece mi respuesta. En la hostia que me pides hoy, Señor, he decidido, he decidido adorarte. He decidido contemplarte, he decidido honrarte, he decidido alabarte, Jesús. Mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor, estamos todos delante de ti para hacer de nuestro canto una adhesión especial a ti. Señor, que eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, que eres la vida misma en esta noche, con esta agrupación, cielo abierto, decretamos para la diócesis de Armenia, para el Quindío, para Colombia, para el mundo entero que tu presencia de tu presencia triunfante, resucitada en la Eucaristía, nos hace cada día hombres y mujeres más valientes que transformamos el mundo. Pidámosle una gracia al Señor esta noche, una gracia que Él nos da, pero pidámosla que podamos recibirla, que no dejamos que esta gracia se escape de nosotros, por nuestras distracciones, porque llegamos tal vez con muchos problemas y nos cerramos a lo que Dios quiere darnos, o por cualquier otro motivo, esa gracia que Dios nos da siempre es revelarnos la presencia de su Hijo. Como lo hizo en el río Jordán, cuando el cielo se abrió, y el Padre habló palabras poderosas, que hoy en día todavía siguen vigentes y actuando en nuestras vidas. Este es mi Hijo amado, Jesús dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama, y si estamos esta noche delante de la presencia de Jesús, es porque el Padre ya nos ha llamado y nos está revelando dónde está Jesús, quién es Jesús. Así es que sólo nos toca corresponder esta gracia, recibiéndola. Y te pido que lo hagamos con un acto de fe. Un acto de fe es declarar con tu voz y reconocer en tu corazón que Jesús está aquí, que Él es el Señor. Señor, reconocerlo como todo en nuestra vida. Y te pido que lo digas conmigo, levanta tu voz y dile, creo en ti Señor Jesús. Yo creo que tú estás aquí, en el santísimo sacramento del altar. Señor, creo Jesús mío, que en esta bendita hostia consagrada, estás todo tú Señor. Tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad, todo tu poder y tu majestad, toda tu gloria, toda tu paz. Creo en ti Señor Jesús, creo en ti Señor Jesús. Y aunque mis ojos sólo pueden ver la apariencia sencilla, frágil, pequeña, de un pedacito de pan, por tu gracia, a la luz de la fe, yo podré contemplar tu gloria, tu mirada. Creo en ti Señor Jesús, creo en ti Señor Jesús. Y aunque muchas veces no puedas sentirte, por el dolor, por el rencor, por el miedo o cualquier otra circunstancia, por tu gracia, hoy tenga la confianza, de que más allá de mis sentidos, de mis sentimientos y emociones, tú vas a tocar mi vida Señor, con tu poder y tu misericordia. Creo en ti Señor Jesús. Jesús, y aunque no te pueda oír, por el ruido que el mundo hace para callar tu voz, por tu gracia, yo sé que te escucharé, aquí en mi corazón, escucharé tus palabras de amor, así sea. Vamos a confirmar este acto de fe, con un canto, un canto sencillo, para disponer el corazón. Tú estás aquí, se siente ya, Que tu preciosa paz, llena este lugar, que tu preciosa paz, llena este lugar, llena este lugar, Como brisa suave, como brisa suave, tu presencia santa, va transformando mi corazón, Ya no hay dolor, ya no hay temor, nueva criatura soy, si tú estás aquí, 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 con todo tu poder, Con todo tu poder, con todo tu poder, con todo tu poder, con toda tu majestad, Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, y postrado hoy ante tu trono, Te adoro, te adoro, te adoro, Señor Jesús, Dame la fe que necesito esta noche, para disponer mi corazón, Dame esa fe que tú quieres de mí, Para poder recibir las bendiciones, que has traído a mi vida, No permitas que mi corazón se cierre, Como aquel día que tú fuiste a tu tierra, En Galilea, Y querías hacer muchos milagros, Pero saliste de ahí muy triste y sorprendido, ¿Por qué no encontraste fe? En la gente que te vio crecer, En tus vecinos, En tus conocidos, Señor Jesús, Que no me pase lo mismo, No es porque mi fe, Te dé el poder de hacer milagros, Tú no necesitas de mi fe, Señor, Porque tú eres el poder, Porque de tu corazón, Brotan los milagros, Soy yo quien necesita de la fe, Para poder recibirlos, Queridos hermanos, Decía San Agustín, El que te creó sin ti, No puede salvarte sin ti, Dios no puede salvarte, Si tú no lo quieres, Dios no puede sanarte, Si tú no lo permites, Él necesita que tú lo quieras, Vamos a cantarle una vez más, Tú estás aquí, Tú estás aquí, Se siente ya, Se siente ya, Que tu preciosa paz, Que tu preciosa paz, Llena este lugar, Llena este lugar, Como brisa suave, Como brisa suave, Tu presencia santa, Tu presencia santa, Va transformando mi corazón, Va transformando, Mi corazón, Ya no hay dolor, Ya no hay temor, Nueva criatura son, Si tú estás aquí, Si tú estás aquí, Levanta tu voz y decílágalo, Tú estás aquí, Tú estás aquí, Esta es mi fe, Señor, Díselo otra vez, Tú estás aquí, Con todo tu poder, Con todo tu poder, Con toda tu majestad, Con toda tu majestad, Díselo, Tú estás aquí, Tú estás aquí, Y postrado hoy ante tu trono, Y postrado hoy ante tu trono, Te adoro, Te adoro, Si tú crees que Dios está aquí, Si tú crees que Dios está aquí, Adóralo con tus palabras, Adóralo con tu mirada, Levanta tus manos y expresa tu amor y tu adoración para Él, Adóralo en cada respirar, Adóralo con un canto nuevo, Con palabras inenarrables, Adóralo en espíritu y en verdad, Adóralo con los ángeles, Querubines y serafines, Tronos, potestades, virtudes, Dominaciones y principados, Arcángeles, Con tu ángel de la guarda, Adóralo con los santos, Que yacen en la gloria de Dios, Adóralo con las almas del purgatorio, Adóralo aquí en tu comunidad, Con todos los fieles, Te adoramos Señor, Te adoramos Jesús, Bendito y alabado seas, Adoramos tu presencia en el altar Señor, Porque tú eres Dios, Te amamos Señor, Te amamos Jesús, Bendito seas Señor, Por Jesús, Y Dios mío, Quiero invitarte a que, Escuchemos a Jesús, Porque Él quiere hablarnos, Al corazón, Dice la palabra, De Dios en el libro de Oseas, Te llevaré al desierto, Y te hablaré al corazón, Este lugar para ti, Para mí esta noche, Es el desierto, Que Jesús ha escogido, Porque un desierto está, Retirado de todo ruido, Y distracción, Y Dios te ha apartado del mundo, Para que sólo escuche su voz, Vamos a pedirle, La ayuda al Espíritu Santo, Por intercesión, De nuestra Madre Santísima, Para escuchar su voz, Y para que sus palabras, Queden sembradas, En nuestro corazón, Levanta tu voz conmigo, Y dile, Ven Espíritu Santo, Ven por medio, De la poderosa intercesión, Del doloroso, Inmaculado corazón de María, Tu amadísima esposa, De la bienaventurada, Ven Espíritu Santo, Ven por medio, De la poderosa intercesión, Del doloroso, Inmaculado corazón de María, Tu amadísima esposa, De la bienaventurada, Ven Espíritu Santo, Y rocía, Esta noche, Nuestros corazones, Con una fresca unción, De ti, Y así como la lluvia, Moja la tierra seca, Y la hace fértil, Así Señor, Que tu fresca unción, Haga fértil, Mi corazón, Para que al caer, La semilla de tu palabra, Tu palabra no muera, Sino que brote, Crezca, Y dé frutos en mi vida, Según tu voluntad, Amén, Lectura del libro, Del apocalipsis, Capítulo 11, Versículo 19, Y capítulo 12, Versículo 1, Entonces, Se abrió, El templo de Dios, Que está en el cielo, Y en el templo, Se veía, El arca de su alianza, Y hubo relámpagos, Voces, Truenos, Y un terremoto, Y una granizada, Apareció en el cielo, Una gran señal, Una mujer, Envuelta en el sol, Como un vestido, Con la luna, Bajo sus pies, Y una corona, De doce estrellas, En la cabeza, Palabra de Dios, 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 Hay una pregunta que, Pudiésemos hacer hoy, Y creo que con esta lectura, Dios la va a responder, Está mal, Que hablemos de María, Cuando Jesús está en el altar, Eso le quita la gloria, A Jesús, Dios nos responde, De esta manera, Cuando Juan, Evangelista, Mira al cielo, Él dice, Que está, Mirando, El santuario, El templo, De Dios, En el cielo, ¿Quién es el templo? Jesús nos dice, Que Él es el templo, Porque dice, Destruyan este templo, Y en tres días, Lo reconstruiré, Él hablaba, De Él, Él es el templo, Entonces, Cuando mira Juan, El cielo, Está viendo a Jesús, Que es el templo, El santuario del cielo, Pero se abrieron, Las puertas del templo, Que en este caso, Podríamos decir, Que Jesús, Abrió, Su corazón, Y se vio, Una gran señal, Se vio, El arca, De su alianza, Eso es lo que, Está viendo Juan, Cuando está mirando, El cielo, Cuando está mirando, A Jesús, Pero en el versículo, Siguiente, Que es el capítulo 12, Dice, Veo una mujer, Vestida de sol, Con la luna, Bajo sus pies, Él, Ve que esa arca, Es una mujer, Vestida de sol, Con la luna, Bajo sus pies, Entonces, ¿Qué está sucediendo? Juan está mirando, El cielo, Y ve el templo, Que se abre, Y nos muestra, Una mujer, Vestida de sol, Es decir, Jesús, Está en el altar, En este momento, Que es el cielo, En la tierra, Porque donde está Jesús, Está el cielo, Y hoy Jesús, En este día, De fiesta, De nuestra iglesia, De la bienaventurada, Lejos de enojarse, Nos está, Mostrando, Que en el corazón, Del templo, En el corazón, Eucarístico, De Jesús, Está, Su madre, Está María, Esta noche, El Señor, Quiere abrir su corazón, Para mostrarte, A la mujer, Vestida de sol, A la arca, De la nueva alianza, Porque quiere, Que sepas, Cuál es el papel, Importante, En el plan, De salvación, De su madre, De la mujer, Que, Pisa la cabeza, De la serpiente, Que tiene enemistad, Con el, El demonio, Jamás, Habrá complicidad, Por eso, María, Es incapaz, De robar, La gloria a Dios, Incapaz, Porque siempre, Ha habido enemistad, Entre ella, Y la serpiente, Y si nos dice, Que es la nueva, Arca de la alianza, Nos está, Está diciendo, Que la antigua, Arca de la alianza, Solamente, Es una prefiguración, Imperfecta, De lo que sería, La nueva arca, Que es María, Que tiene el arca, De la alianza, Tiene muchas cosas, Que nos va, A dar a conocer, A María, Primero, Que Dios, Mandó a hacer, Esta arca, Con medidas, Específicas, Entre ellas, Escogió una madera, La madera de acacia, Que tiene una particularidad, Es una madera, Que no se corrompe, Ni con el agua, Ni con el tiempo, Y nos está diciendo, Que la nueva, Arca de la alianza, No se iba a corromper, Sería inmaculada, Ella no pecaría, Y su cuerpo, Sería asunto al cielo, Porque, No iba a sufrir, La corrupción, Esa arca, Fue bañada, En oro, Igual, Que María, Fue, Bañada, Por las, La cubrió, La sombra, Del padre, El día, Que Gabriel, Lo anunció, Le anunció, El ángel Gabriel, Le anunció, Que iba a ser, Madre de Dios, El arca, De la alianza, Tenía tres, Cosas sagradas, Que resguardaba, Una, Las tablas, De la ley, Que son, La palabra, De Dios, Escrita, Por su propio dedo, Dos, El bastón, De arón, Que representa, Al sumo sacerdote, Y la tercera, Cosa es, Es el maná, Que fue el alimento, Que comieron, El pueblo, Hebreo, El pan, Del cielo, Todo esto, Está en tres objetos, Tres cosas, Pero la nueva, Arca de la alianza, Estas tres cosas, Las iba a llevar, Resguardada, En una persona, Las iba a llevar, Resguardada, En su vientre, Ella no llevaría, Las pesadas, Tablas de la ley, Pero si llevaría, La palabra de Dios, No escrita, Por el dedo de Dios, Sino hecha carne, No llevaría, Un bastón, Pero llevaría, Al sumo, Y eterno sacerdote, Que es lo que, Representa ese bastón, No llevaría, Tampoco el maná, Pero llevaría, El verdadero, Pan del cielo, Que es Jesús, El arca, Fue llevada, Hacia donde, Estaba David, Hacia las montañas, De Judá, Igual que María, Subió, A visitar, A su prima, Isabel, A las mismas montañas, De Judá, Y cuando María, Llegó delante, De Isabel, Digo, Cuando María, El arca, Llegó delante, De David, David, Danzó de alegría, Danzó, Prácticamente desnudo, Porque solamente, Llevaba, Un vestido, De lino fino, Transparente, Cuando María, Llegó delante, De su prima Isabel, Y la saludó, El niño, Que Isabel, Llevaba adentro, Saltó de gozo, Danzó, También estaba desnudo, Solamente tenía, Una placenta, Transparente, Te das cuenta, Hay muchos más detalles, Que nos hacen saber, Que esa arca, Prefigura a María, Pero esa arca, Un día, Fue oculta, Todos, Todos querían, Tener esa arca, Consigo, Los ejércitos, Querían tener, Esa arca, Consigo, Porque quien, Poseyera esa arca, Quien la tuviera, Consigo, Podría ganar, Todas las batallas, Todas las batallas, El día, Que se ocultó, Esa arca, Dice la palabra, De Dios, Que no se volvería, A saber, De ella, Hasta que llegara, El tiempo, De la misericordia, Sabes donde fue oculta, En una montaña, Dentro de una cuevita, Ahí fue oculta, La buena noticia, La buena noticia, Es que, Con el nacimiento, De María, Comienza el tiempo, De la misericordia, Porque ella, Iba a ser, La puerta, Por donde Jesús, Iba a entrar, Hacia nosotros, Ella nos iba, A traer a Jesús, El tiempo, De misericordia, Empieza ahí, Pero hoy, Estamos viviendo, Un tiempo, Extraordinario, De esa misericordia, Un tiempo, Extra, Que Dios, Nos está dando, Para voltear, Nuestra mirada, Y poner nuestro corazón, En él, ¿Cómo lo sabemos, Que es el tiempo, De la misericordia? Ya lo vimos, En la escritura, Pero también, El magisterio, De la iglesia, Nos lo dice, También, Los signos, De los tiempos, Nos lo están diciendo, ¿Cómo nos lo dicen, Los signos, De los tiempos? ¿Dónde fue oculta, El arca? Fue oculta, En una montaña, Las apariciones, Que son, Reconocidas, Por la iglesia, Como la primera, Aparición, Que fue reconocida, Guadalupe, Apareció, En una montaña, Fue oculta, Dentro de una cuevita, Otra aparición, Reconocida, Por la iglesia, Fue, En Lourdes, Donde, María, Apareció, En una cuevita, Otra aparición, De la, De María, Fue, En Fátima, Y aquel día, Hubo un gran milagro, Hubo truenos, Hubo una gran tormenta, Y todo lo que dice, El apocalipsis, Cuando Juan, Vio el arca, De la alianza, Porque ahí, Nos está diciendo, Que ella es, La nueva arca, De la alianza, Ese milagro, Fue en Fátima, Y hubo, Setenta mil testigos, Que vieron, Danzar el sol, Setenta mil, Testigos, Que estaban, Totalmente, Mojados, Por la lluvia, Y se secaron, Instantáneamente, Cuando apareció, María, Y hoy, Vimos la lectura, Donde Jesús, En la cruz, Nos entrega, A María, Como madre nuestra, Madre de la iglesia, En Juan, Hijo, Ahí tienes a tu madre, Porque Jesús sabe, Que siendo María, La nueva arca, De la alianza, Él, Le ha dado el poder, De la intercesión, El poder para, Que tú, Si la recibes, En tu casa, Y en tu corazón, Puedas ganar, Todas las batallas, Que hay en tu vida, Y como comunidad, Puedas ganar, Todas las batallas, Que amenazan, Tu comunidad, Y como nación, Y el mundo entero, Pueda ganar, Las batallas, Que hoy, El demonio, Está haciendo, Contra la humanidad, Por eso, Jesús, Conociendo, Tus batallas, Nos entrega, Su madre, Para que con ella, Todo lo podamos, Para que con ella, Nada nos falte, Jesús, Nos muestra, En María, El poder, Tan grande, De la intercesión, Que tiene, En las bodas, De Caná, Cuando María, Ve que el vino, Se ha terminado, Y va con su hijo, Y le dice, Preocupada, O más bien, Ocupada, Le pide a su hijo, Le dice, Que se acabó el vino, Parece que Jesús, Le contesta, De una forma grosera, Pero esta es otra historia, Jesús le dice, No ha llegado mi hora, No le dice, No ha llegado mi hora, De hacer milagros, Le dice, No ha llegado mi hora, Pero se volteó, Y María dice, Haga lo que les diga, Si María, Se hubiera sentido, Ofendida de su hijo, Porque Él les dice, Hagan lo que Él les diga, Porque María sabe, Que no la estaba ofendiendo, Sino que su hijo, Se refería, A la hora, De su boda, Él estaba en otra boda, Donde Él no era, El novio, Él no tiene que dar el vino, El vino lo pone el novio, Pero María sabía, Que el Mesías, En su boda, La boda del cordero, Iba a dar el vino nuevo, Un vino, Sobrenatural, Y una carne exquisita, Y pensaba, Que esa era la boda, Pero Jesús le dice, Esta no es mi boda, Sabes cuando llega, La hora de Jesús, Lo dicen los evangelios, Cuando llegó la pasión, Dolorosa de Jesús, Dice, Y habiendo llegado, Su hora, Esa es la hora de Jesús, Es la hora en que Él, En la última cena, Nos iba a dar el vino nuevo, El vino sobrenatural, Y su carne, Como una carne exquisita, Porque esa sí es su boda, Y ese vino lo recibimos, Y esa carne la recibimos, En cada Eucaristía, Entonces Jesús se volteó, Y dice, Traigan estas jarras, Y llénalas de agua, Y Él convirtió, Esa agua, En vino, Es decir, Accedió, A la intercesión de María, No hay nada que Jesús, Le pueda negar a su madre, Y la madre de Jesús, No le pedirá nada, Que esté fuera de la voluntad, De Jesús, Así es que, Nos preguntábamos al principio, ¿Será una falta de respeto, Que hablemos de María? No, Porque Jesús mismo, La mostró, Abrió su corazón, Para que tú vieras, La nueva arca de la alianza, Y vieras a la mujer, Vestida de sol, Ahora te quiero invitar, A que esa madre, Que Jesús nos ha dado en la cruz, Puede interceder, Esta noche por nosotros, Yo te invito, Que levantes tus manos, Hacia Jesús, Hacia el templo del cielo, Que es Jesús, Y le digas conmigo, Señor Jesús, Tú has querido bajar, A este altar, Y el cielo ha bajado contigo, Tú eres el templo de Dios, Y has abierto tu corazón, Esta noche, Para mostrarnos, A tu dulce, Madre, A tu dulce, Madre que nos has dado, Como madre nuestra, Desde la cruz, Como tu herencia, Para nosotros, Hoy, Abrimos también, Nuestro corazón, Porque si tú le diste, A tu amada iglesia, Lo que más amas, Que es a tu madre, Hoy, Queremos ser, Queremos corresponder, A ese gran regalo, Abrimos nuestro corazón, Para que como aquel discípulo, Que representa la iglesia, El discípulo amado, Al que tú le decías, Discípulo amado, O a que, Al que tú, Le permitiste, Escuchar tu corazón, A ese le entregaste, A tu madre, Yo quiero ser, El discípulo amado, Porque quiero, Llevarme a María, A vivir a mi casa, A que viva conmigo, A que comparta, Mi vida, Y así como contigo, Jesús, María, Te llevó en sus brazos, Pero antes en su vientre, Quiero pedirle, A María, Llévame en tu vientre, Y con el poder, Del Espíritu Santo, Gesta en mi, Un nuevo Cristo, Un nuevo Jesús, Acompáñame María, Como acompañaste a Jesús, Toda su vida, En los momentos alegres, En los milagros grandes, Cuando tú predicabas, Pero también te acompañó, A los pies de tu cruz, Así quiero que me acompañe, Hasta a mi agonía, Para que ella me entregue a ti, Señor, Si me permites Jesús, Cantarle a tu madre, Te lo agradezco Señor, Acompáñame, Acompáñame, Acompáñame María, ¿Cantas conmigo? ¿Me cantas? Acompáñame, Acompáñame María, Una vez más, Decimos, Acompáñame, Acompáñame María, Porque contigo todo lo puedo, Porque contigo no debo temer, Porque contigo no debo temer, Porque contigo no debo temer, Una vez más, Porque contigo, Porque contigo todo lo puedo, Acompáñame, 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 En el dolor, En el dolor, Acompáñame María, En la tristeza, Díselo, En la tristeza, Acompáñame María, En la enfermedad, En la enfermedad, Acompáñame María, En mis miedos, En mis miedos, Acompáñame María, Porque contigo, Porque contigo, Todo lo puedo, Porque contigo no debo, Porque contigo, Lo debo temer, Lo debo temer, Porque contigo, Todo lo puedo, Acompáñame mamá, Acompáñame, Acompáñame, Acompáñame mamá, En mi vida, En mi vida, Acompáñame María, En mis batallas, En mis batallas, Acompáñame María, En mi agonía, En mi agonía, Acompáñame, Una vez más, Díselo esto, En mi agonía, En mi agonía, Que no arrebates, Nuestra alma y demonio, María, Porque contigo, Porque contigo, Todo lo puedo, Porque contigo, Porque contigo, Lo debo temer, Una vez más, Porque contigo, Porque contigo, Todo lo puedo, Acompáñame, Acompáñame, Acompáñame mamá, Porque contigo, Porque contigo, Todo lo puedo, Porque contigo, No debo temer, Porque contigo, Todo lo puedo, Acompáñame, 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 Y ahora en adelante y siempre, Acompáñame, 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 Bendito, adorado y alabado seas tú Jesús aquí en el santísimo sacramento del altar Jesús amigo fiel mi dulce amor y mi consuelo tu amistad tu amistad por nosotros que es un amor incondicional te llevó no solo a dar la vida en la cruz sino desde antes a dar tu vida a dar tu vida desde antes durante y después sí y por eso estamos aquí en esta noche con estos amigos de cielo abierto en la donación de su corazón por ti porque tú ya te has donado por nosotros oh Jesús amigo fiel amigo fiel que das la vida incondicional amigo fiel que estás dando aquí la vida por nosotros para que nosotros seamos un reflejo de esa vida esa vida que tú inspiras a diario Señor hoy como comunidad de fe unidos a esta hermandad de cielo abierto a este ministerio de adoración y alabanza nosotros también como parroquia como comunidad de fe como adoradores eucarísticos de todos los jueves aquí en esta parroquia queremos decirte una vez más en tu presencia postrado ante el altar aceptando tu fuerza tu gracia y amistad Jesús amigo fiel que das tu vida ilumina mi ser nadie más Jesús amigo fiel que das tu vida ilumina mi ser me invitas a seguirte y abrazar la cruz puñar el arado y no mirar hacia atrás hacia atrás Jesús amigo fiel que das tu vida ilumina mi ser Jesús Jesús mi ser que das tu vida ilumina mi ser en libertad yo quiero vivir contigo Señor Señor la experiencia de amar de libertad yo quiero vivir contigo Señor que quiero vivir contigo Señor tú sencillamente respóndele en esta noche queridos amigos queridos amigos de este ministerio de música con todo el equipo por los que ustedes andan por el mundo haciendo esta oración cuál es realmente la experiencia de Jesús de un Jesús que dice que somos sus amigos y de un Jesús que espera nuestra amistad que implica fidelidad honestidad sinceridad que implica vida transparente que implica un desprendernos zafarnos yo he tenido la oportunidad de estar en otras en otras partes también como ustedes queridos amigos de cielo abierto y yo sé que ustedes como yo se han preguntado se han preguntado ¿qué quieres? el protagonista es él el protagonista es él y nosotros le ayudamos a él a que sea el protagonista pero ¿qué queremos? y todos los que estamos aquí ¿qué queremos? darle a Jesús ¿qué queremos? queremos de verdad en esa libertad estar ahí pero como él no lo pide y yo me pregunto siempre eso bueno ¿estoy aquí realmente en libertad? para asumir esa experiencia de amor un día yo estaba ahí en el Santísimo también aquí como estoy aquí parado en la parroquia Santa Rita de Casia en medio de la pandemia orando y el Señor y aquí hay muchos que han estado conmigo en esta experiencia el Señor me fue poniendo cosas en la mente y un día escuchando leyendo el Evangelio de Lucas 19 18 el Señor me llevó a decirle entonces a que yo le dijera Señor si tú quieres si tú quieres puedes también sanarme porque me encontré con el pasaje de aquel que le gritaba a Jesús que era ciego Señor si tú quieres puedes hacer que yo vea mi vida de otra manera yo quiero seguirte pero ayúdame a ver la vida de otra manera y estando ahí de rodillas ante el Santísimo le dije al Señor y los invito a todos a que le digamos al Señor en esta noche para ir terminando este momento tan especial estando en mi camino Jesús se acercó que quieres que haga por ti escuché de su voz si tú quieres puedes curarme Señor si tú quieres puedes sanar mi corazón para ver mi vida en tu mirada de amor para ver mi vida en tu verdad y perdón para ver mi vida en tu gloria Señor recobra tu vista tu fe te ha salvado recobra tu vista vuelve a intentarlo al instante entendí mi vida sin miedo ni duda y dolor al instante entendí mi vida sin miedo ni duda y dolor para ver para ver mi vida con tu mirada de amor para ver mi vida en tu verdad y perdón para ver mi vida en tu gloria Señor venciendo venciendo mi ceguera con tu fuerza Jesús y entonces el Señor que me ofrece su amistad y a quien yo le he dicho te quiero seguir Señor aquí estoy quiero abrazar la cruz quiero seguirte en libertad implicaba esa libertad esa decisión mía libre implicaba vencer mi ceguera mi ceguera implicaba vencer esa oscuridad para ver con claridad para ver con claridad y para ver con claridad hoy realmente que es lo que tengo que hacer para la gloria de Dios que tu gloria resplandezca oh Jesús por mis actos como dice San Pablo que yo disminuya que yo que yo decrezca para que tu crezcas cada vez más gracias Señor por este momento gracias por esta lluvia que nos regalaste durante todo este momentito de adoración como signo de tu misericordia derramada sobre nosotros el cielo abierto una vez más aquí en Montenegro para recibir tu misericordia vamos a recibir la bendición con Jesús sacramentado que nos ayuda a vencer toda oscuridad que nos ayuda a vencer esa ceguera y poder ver nuestra vida con claridad bendito adorado y alabado seas tu Jesús aquí en el santísimo sacramento del altar nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos a recibir esta bendición vamos a recibirla con la certeza de que Jesús el amigo fiel extiende su mano en esta noche para que de verdad de verdad tú sientas su cercanía que Él está contigo y que si estás cansado Él te lleva en los hombros y que si estás enfermo Él te sana y Él hace todo lo que tú quieres para tu bien y el bien de tu alma por eso no dudes en este momento en recibir esta bendición lo que tú deseas lo que tú deseas recibela con mucha fe magnífico Dios omnipotente magnífico Dios 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 Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Y con este beso coloco todos tus deseos aquí, los deseos con los que has venido para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, castísimo esposo. Bendito sea el Espíritu Santo que nos fortalece. Bendito Dios en sus ángeles y en sus santos. Mientras llevo el Santísimo al Sagrario, vamos entonces a escuchar un canto, un último canto para Jesús de nuestra agrupación Cielo Abierto. Bendito sea el Espíritu Santo que nos fortalece. 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 Dios está aquí Ven y da adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria Gloria a Cristo Cielos y tierra Bendecida al Señor Olor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Ese aplauso para el Dios del amor El Dios de la vida Ese aplauso para el Rey de Reyes En esta santísima noche Ese aplauso bien fuerte para estos hermanos nuestros Decir lo abierto que vinieron A estar con nosotros aquí Solo gratitud En nombre de Y Y Gracias.